Por tercer año consecutivo impartirán el programa. Este 2021 la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón permitirá que 27 personas sigan adelante con sus estudios de primaria y más de 100 en secundaria. Esto luego de la aprobación nuevamente para que continúen con el programa de educación abierta. Me siento con un entusiasmo en saber que voy a ir a la escuela después de hace 52 años, que no voy a la escuela porque apenas empecé a la escuela, como dice, y de ahí. Totalmente salí de esos añitos cuando iba haciendo como 13 años porque fui tres años a la escuela, casi de 15 años fui a tercero. Y saber que este año voy a entrar a la escuela con ese orgullo, con ese entusiasmo. Este año yo me siento feliz de ir a la escuela, ver ido a la escuela, los deseos es aprender a leer y a escribir y estoy muy contenta porque este año vamos a volver a ir a la escuela. Ya está todo listo. En el año 2019 se pudo realizar diversos trámites para que el Ministerio de Educación nos diera el visto bueno para poder realizar el proyecto de educación abierta en el ámbito primaria. En ese momento pudimos arrancar con 20 estudiantes, muchos de los cuales hoy actualmente se encuentran estudiando. En el año 2020, también por parte del Ministerio de Educación, tuvimos la buena noticia de que nos dieran la apertura del proyecto de educación abierta en secundaria con más de 100 y resto estudiantes. Hoy en este 2021 seguimos con estos dos proyectos de la mano, dándole la oportunidad a tantos estudiantes de acá de la comunidad de Santa Rosa como comunidades vecinas para que puedan estudiar. Inició como un programa que pretende ayudar a todas las personas jóvenes, adultas, adultas mayores, que su única motivación es terminar, concluir los programas de estudios de primero y segundo ciclo, tercer ciclo, educación diversificada. El año pasado, que dio inicio, nos enfrentamos a un gran reto que fue llevar toda esta ayuda a la virtualidad, contando con un excelente equipo de trabajo. En la Escuela Santa Rosa Río Nuevo, el año pasado, 2020, por la pandemia tuvimos que suspender las clases presenciales y la gran noticia es que este año 2021 retornamos a las aulas. Les doy la más cordial bienvenida al curso lectivo 2021. Este hermoso proyecto comenzó hace dos años, vamos para tres. Está dirigido a la población adulta, enfocado en incorporar e incentivar a aquellas personas que deseen iniciar y continuar y concluir sus estudios en primaria. Con estas clases esperan que muchas personas sigan adelante con sus estudios. Gracias. 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 Gracias.